¿Hulk necesita comer? No, ni siquiera tomar agua, viéndose en diferentes cómics donde aparece el gigante esmeralda que personajes como Nick Fury han llegado a la conclusión que el cuerpo de este vengador suele tener la capacidad de adaptarse al entorno que lo rodea, por más difícil que sea, ya sea el soportar semanas, meses o años sin tomar agua o el sobrevivir a presiones atmosféricas que son cientos o miles de veces superiores a las del planeta tierra, siendo incluso versiones alternas como el Hulk del universo 1610, que también tiene la capacidad de adaptarse a su entorno y diferentes ambientes, admitiendo aquel Bruce Banner que esa era su idea al crear al super soldado del futuro, que lamentablemente terminó siendo el origen de Hulk en aquella tierra alterna, vaya dato ¿no crees?